San Juan San Juan Llamado fue para llevar la más grande de las misiones Fue nombrado precursor en la viña del Señor Pregonero, un bosque clamó en el desierto Llevaba en su pregón el más grande Mensaje de salvación Pregonero, un bosque clamó en el desierto Llevaba en su pregón el más grande Mensaje de salvación Así era Juan El profeta de Dios Se entregó por mucho tiempo A una vida de oración Para darse por completo Y ser fuerte en su misión Fue aprobado en el desierto Como el oro en el crisol Como el trigo en el molino Como la uva en el agar Pregonero, un bosque clamó en el desierto Llevaba en su pregón el más grande Mensaje de salvación Pregonero, un bosque clamó en el desierto Llevaba en su pregón el más grande Mensaje de salvación Así era Juan El profeta de Dios Enseñaba y bautizaba Proclamaba la llegada de Dios Iba abriendo los caminos Donde pasaría el Señor Muchos pueblos conquistó Fue maestro y fue pastor Fue quien bautizó a Jesús Fue el testigo de la luz Pregonero, un bosque clamó en el desierto Llevaba en su pregón el más grande Mensaje de salvación Pregonero, un bosque clamó en el desierto Llevaba en su pregón el más grande Mensaje de salvación Así era Juan El profeta de Dios Música Música Música